Buenos días, tardes o noches. Según estén viendo el video, ¿cómo están? Es su profesor Eduardo Prieto. Bueno, este es ya el tradicional video de fin de curso. Ya esta es la tercera o cuarta vez que lo hago, según las secciones que he estado teniendo desde que comenzó la pandemia. Entonces, bueno, ustedes no van a hacer la sección, pero voy a darle unas palabras, explicarles en qué consiste también la entrega final del informe, que ya es la parte más fácil porque es lo que es acoplar todo el informe o todas las entregas que han hecho para hacer una entrega final. Pero bueno, quiero hablar con ustedes un poquito. Primero, de verdad, una vez más, no menosprecien el esfuerzo que ustedes hicieron, no solo esos cinco o cuatro años de carrera que llevaron, sino también esta parte final de la pandemia, porque sería como el bonus track de todo esto que hemos estado viviendo. Además de los problemas de conectividad, de movilidad, viene la pandemia. Entonces, bueno, sí, ha sido, entiendo que ha sido bastante fuerte para ustedes, pero de verdad un aplauso. Gracias por la confianza que me han tenido durante este periodo. Gracias además por haber cumplido la inmensa mayoría con las entregas, por comunicarse, por tener, vamos a decir, esta fluidez y esta confianza para conmigo. De verdad, se los agradezco y espero que sigamos manteniendo contacto, porque para eso también el mayor favor que me harían es suscribirse al canal. Porque este proyecto de este canal es tal vez, este es un proyecto que es mitad hobby, mitad también tiene una idea de lo que me apasiona, que es enseñar un poco, hablar. Y bueno, les agradecería muchísimo que se suscribieran, que se mantuvieran en contacto, que pasearan por el canal, a lo mejor hay cosas que les interesan. Y bueno, quiero hablar con ustedes un poquito sobre cuáles serían mis consejos ahora que van a ser ahogados. Básicamente son dos o tres. Lo primero, muchachos, de verdad, sean probos con sus colegas. Y cuando hablo de probabilidades, que si les prometen algo, si están en alguna negociación con alguien, cúmplan. Prometan hasta donde puedan cumplir, eso es fundamental. Sean honestos con su cliente, eso es fundamental. Su nombre es lo que los va a marcar a ustedes. Se los digo ahorita por experiencia que yo nunca había tenido que armar un bufete desde cero, porque bueno, había trabajado en otros bufetes y quedé, como quien dice, huérfano de socios. Se fueron y entonces los bufetes quedaron, bueno, el último bufete donde trabajé quedó sin personal. Sin personal, entonces con otro amigo montamos otro y de verdad nos está yendo bien. Para el entorno bastante bien, diría yo. Mejor de lo que yo esperaba. Hemos tenido que armar desde cero. Pero ¿qué pasa? Bueno, entendíamos un nombre y ha funcionado. Y lo otro, traten de, que sería también un consejo, estudiar. Nunca paren de estudiar, traten. Yo hice dos posgrados, pero aparte de los posgrados. A veces leyendo sentencias y leyendo leyes, ver, te encuentras cosas que no sabías y las perfeccionas. Pregunten, pregunten mucho, pregunten mucho. Yo de hecho ayer estuve con un juez de municipio que, bueno, se ha hecho amigo a través de los años y le hice una serie de consultas, una serie de cosas que necesito hacer. Ey, de verdad, sobre juicio ejecutivo y sobre jurisdicción voluntaria. Cosas que no sabía este juez, las sabía, obvio, mejor que yo mil veces y aprendí. Ayer fue uno de los días que más aprendí en los últimos cuatro años, diría yo. De verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo en materia de lo que les dije, jurisdicción voluntaria. Yo no soy muy buen procesalista, entonces todo esto me ayuda. ¿Qué otras recomendaciones les daría ver esta? Bueno, básicamente serían eso, de verdad. Los demás no van a ir construyendo ustedes, su nombre. Dedíquenseme. Ah, bueno, otra cosa. Miren, si se van a dedicar al derecho como tal, quiéranlo. Quieran el derecho. A mí me ha dado muchísimo. Me ha dado prácticamente todo lo que tengo. Me lo dio el derecho. Es una relación que ya tiene más de 20 años. Me encanta el derecho. Lo he aprendido a querer. Yo tengo mucha vocación también por lo otro que hago, que es dar clases. Muchísimas, muchísimas. Y a través del tiempo he tenido muchos jefes allá en Urbe. Una de las cosas que he aprendido también, sobre todo con este último, que es mi actual jefe. Yo debía hacer un fastidio. Me gustaba usar el traje. Me gustaba el uniforme. Era una especie de rebeldía sin causa. Y además viejo ya. Más de 25 años. Entonces, él fue convenciéndome y entre mano dura y mano no tan dura, me fue convenciendo de adaptarme a ciertas reglas y aprendí algo que como te veas, las personas también te van a asumir. No debería ser así. O sea, pero es así. Entonces, de verdad, la presencia también influye. Influye como estás. Esa forma. Traten de eso. De crear esa estructura, de crear su nombre, de crear su personaje como abogado. Ustedes tienen que crear un personaje como abogado. Todo el aprendizaje teórico que tienen todos los amigos que han hecho, a lo mejor en las pasantías tienen contacto. Eso tienen que seguirlo cultivando porque es parte de lo que les va a ser muy eficientes en el trabajo. Y les repito, sean fieles con el cliente. Fieles con el cliente. Atiéndanlo. El cliente tiene que sentirse atendido. El cliente tiene que recibir de ustedes una atención porque ustedes son prestadores de servicios. Y hay clientes, bueno, que son insufribles. Hay otros que son muy dóciles. Hay otros de los cuales pierdes el control y tú tienes que volver a tomar el control sobre ese cliente. Pero de verdad, es la clave. La clave es esa. Que el cliente se sienta atendido. Bueno, también espero que si no me ven en la calle me saluden. Porque es que yo no los he visto esta vez y me gusta por lo menos en ese día estaba en el registro mercantil primero. Y una muchacha me dijo, ay mira, yo fui solo en el B la vez pasada y estuvimos hablando un rato. Eso me agrada bastante. Me agrada bastante porque sé que por lo menos se han acordado de mí. Y que aporté un granito mínimo, bueno, para que ustedes lograran el título. Ahora vamos con la entrega del capítulo 3. Es tal vez ya la parte más sencilla, como les dije. Por favor, apliquen las normas urbe. Apliquenlas. No dejen de aplicar las normas urbe. Si han habido debilidades durante las correcciones, las corrigen obviamente. Y esas van a la entrega final. Hacen la portada, el esquema, desarrollo, todo con las normas urbe, ordenado. Si tienen anexos lo hacen. No vayan a olvidar, por favor, las recomendaciones. A veces se les olviden las recomendaciones y por eso se pierden uno o dos puntitos. Y si, bueno, cualquier planillaje que tengan, si tienen la autorización, la aprobación, también lo colocan ahí o lo colocan dentro de los anexos. Pero si es importante que traten de todo lo que tengan, lo colocan ahí. Pues nada, básicamente eso era lo que les quería decir. Una vez más, muy agradecido con la confianza que han depositado en mí. Muy agradecido con la confianza que han depositado en la universidad. Sé que han sido tiempos difíciles, tiempos de adversidad. Y ustedes deben estar orgullosos porque no han logrado transitar este camino y llegar a su meta. Los felicito, los felicito a su familia porque ustedes saben que muchos de ustedes son un proyecto familiar. Inclusive del hermano que está afuera o del tío que está afuera, de la mamá que trabaja, el papá también. O sea, que a lo mejor son ese proyecto de la familia, de llevar a cabo la educación. Ahorita no es fácil, ahorita todo es un esfuerzo tal vez mayor del que teníamos hasta hace unos años. Pero es el mundo que nos ha tocado vivir y es el mundo que ustedes están enfrentando y es el mundo que ustedes han vencido. Entonces, por último, otra vez, los invito a suscribirse al canal, a crear también. Si quieren crear, porque aquí estoy tratando, este proyecto ya tengo a varias gente que ha hecho aportes, tal, en muchos aspectos. Crear canales, crear una red de comunicación, una red donde, inclusive de los valores que yo profeso de libertad y de libertad económica y personal. Que bueno, he ido poco a poco creándose y bueno, se ha ido estructurando. Entonces, bueno, hasta la próxima. Espero que nos veamos en la calle, espero que pronto pase esta pandemia y espero que todos ustedes sean exitosos porque ya han recorrido un camino bastante importante y ya lo que les queda es ejercer, si lo deciden hacer, pues, lo que les queda es ser exitosos ya profesionalmente porque ya a nivel educativo lo han sido. Y por supuesto, les deseo no suerte porque la suerte no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero más que la suerte, éxito. Les deseo mucho éxito y que esa pizca de suerte también esté ahí presente, que las condiciones del país también mejoren, para que ustedes tengan más trabajo y yo también tengo trabajo. Y bueno, muchachos, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente.